Es la prueba de volumen Se oye bien Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos en un nuevo vlog En este vlog vamos a hablar sobre cositas de la Madrid Games Week 2015 Un evento de videojuegos en el que estuve hace un par de semanitas Y como siempre que voy a alguna cosa de estas Pues me gusta bastante compartir un poquito con vosotros Que he estado viendo, que he estado haciendo Cosas de ese estilo De hecho este mes es extrañamente raro Porque hace poco vimos un vlog De un festival de música llamado The Code Al que fui con Lu Dentro de muy poco vamos a ver un increíble vlog De un viaje que he hecho a Londres Seguramente que los que me seguís en Twitter habéis visto alguna imagen por ahí Pero ha sido una verdadera pasada Y lo tendremos creo que esta semana si no me equivoco Así que realmente me siento un poco extraño Porque este mes llevamos como muchísimos vlogs Tres concretamente, podría ser este el mes de los vlogs Jamás he hecho tanto seguido Pero bueno, me gusta mucho porque en este tipo de vlogs Normalmente se ve un poco más allá De todo lo que hacemos en el canal Los gameplays y esas cosas y es algo que me gusta Y hoy como era domingo Digo que mejor forma de terminar la semana Que hablando un poquito así cara a cara Y contándoos un poco sobre la Madrid Games Week Que de hecho como que me he retrasado un poco Haciendo el vlog Y algunos me estabais preguntando que si lo iba a hacer o no Pues si chicos, aquí estamos Y lo primero que quería hacer en este vlog chicos Es enseñaros algunos de los regalitos que me disteis durante el evento ¿Y sabéis dónde están el tema de los regalos? En la caja misteriosa Oh yeah Es la caja misteriosa de los regalos La verdad que en esta caja Empecé a guardar desde hace bastantes años Algunos de los regalos que me dabais en los eventos La caja se ha quedado un poco pequeña Obviamente no tengo todos los regalos que me habéis dado aquí Pero algunos de ellos Cada vez que voy a un evento Me gusta guardarlos en esta cajita Porque era como una pequeña tradición que tenía Desde que empezamos Y desde que tengo la caja Así que he guardado algunos de los regalitos La verdad que me ha sorprendido mucho Los regalos que me habéis dado en este evento Cuidado que aún me cargo algo Porque nunca me habían regalado en un evento Camisetas y gorros Y esta vez he venido con bastantes de esas cosas Como siempre un montonazo de cartas Que a mi normalmente en los vlogs De estos eventos y tal No me gusta enseñar las cartas Porque como que son un poco más personales O yo lo siento así y son cosas que me queréis decir y tal Pero aparte de las cartas Si que me dais cosas que se pueden enseñar Y algunas de ellas pues Quería hacerlo ¿no? La verdad que me mola mucho Y ya sabéis que Siempre que veo un evento o algo así Me vengo a casa con una sonrisa Por veros a vosotros Porque es algo realmente increíble Y por cierto también Regalos que no son tangibles Y que no se guardan en una caja Como abrazos He recibido abrazos Pero por todas partes Y un montón de fotos ¿eh? Ha sido increíble chicos La cantidad de gente que ha estado allí Como siempre muchas gracias Si habéis ido a posta al evento A verme o algo O sea de verdad Os lo agradezco mucho Porque me encanta Y vamos a empezar con un dibujito Atentos ahí ¿eh? Dibujazo, dibujazo Voy a intentar ponerlo cerquita de la cámara Aunque ahora mismo yo no veo Ni un cagao Pero mola bastante ¿eh? Un dibujito simple Viene con una cartita detrás Que igual No la voy a enseñar Por lo que os estaba comentando Y lo vamos a ir dejando por aquí Tengo pulseritas Un collar Ojo ¿eh? Un collar con el simbolito de YouTube Esto también es un regalito especial Guardado en mi corazoncito Muy chulo ¿eh? La verdad que me mola un montón De hecho O sea me daba hasta pena Como sacarlo de esa bolsa de plástico En la que me lo dieron Porque no sé O sea lo tengo ahí como guardado En plan de coleccionista Ya tú sabes Los mejores regalos De colección Dentro de su propia bolsa Tengo alguna cosita de jama Creo que se llamaba así Perdonadme si no es así chicos Porque siempre me confundo Vamos a ver si lo puedo sacar ¿Eh? Un marcianito De jama Chulísimo Me encantan estas cosas Desde luego que No sé muy bien Cómo funciona El tema de hacerlo Pero algún día Me tengo que poner con ello Porque me habéis dicho Que es bastante fácil Y que va con una movida Que calienta Y no sé qué Y de verdad Que me mola muchísimo Y todos los regalitos Que me hacéis de eso Son realmente flipantes Y el premio gordo Yo creo que de este año Se lo lleva un suscriptor Que se llama Gonzalo Esta historia os la tengo que contar Justamente antes de entrar En la puerta del evento Me encontré con un suscriptor Que se llama Gonzalo Y me dio esto Esto Si os acordáis chicos Para los que fuisteis seguidores En su momento A lo mejor la gente nueva No lo sabe Pero ya os lo recuerdo Yo que para eso estoy aquí ¿No? Esto es el catálogo De la Superhot Chick Que es uno de los objetos Yo que sé Más graciosos De la historia De Randall's Monday De ese juego Que jugamos hace un montonazo Y dentro del catálogo O sea es flipante Porque el catálogo Es igual que en el juego Pone Gone in Life Por ahí abajo Que no sé si se verá bien Ahora sí Y tiene dibujitos dentro O sea como si fuera el catálogo Pero realmente es solo la portada ¿No? Realmente lo que mola Es que tiene como dibujos Dentro de un montón de series Que hemos hecho en el canal ¿No? Por ejemplo hay La Hora de la Roca A ver Es que Viéndolo así al revés Pues es un poco complicado ¿No? Tiene Little Inferno Ahora os lo enseño bien ¿Eh? Little Inferno Evolve La Hora de la Roca Sky Island Todas estas series Que hemos hecho En Islas Voladoras En Minecraft Murderer Soul Suspect Que de hecho Ese suscriptor O sea esto Ya sabéis que Muchos de los que vais al evento Pues pasan cosas parecidas ¿No? Pero no puedo contarlas todas Porque si no sería un vlog De una maldita hora ¿No? Pero este suscriptor Se trajo el Murderer Soul Suspect Este juego que jugamos de detectives Hace un montón también Para que se lo firmara Y me dijo que lo compró Porque lo vio en el canal Agarío Un like del Facebook Paper Please O sea Tiene de todo Os lo enseño Que ya me estoy enrollando mucho Contando Vamos a ver Mira me voy a levantar y todo Para que se vea tope de power Atentos a los dibujitos Porque son una pasada De la leyenda de Isgrad Ojo a este Porque vamos Es un mapa de aventuras Que nos pasamos Hace como 3 años Una verdadera pasada Me gustó muchísimo Por la parte de atrás Además tiene Algunas palabras escritas Su correo y tal O sea Una pasada Gonzalo Muchas gracias Porque de verdad Que me ha hecho Muchísima ilusión Tengo un montón de cosas más Pero como siempre Me estoy enrollando Como una persiana Ahora me he puesto De color amarillo ¿Eh? Como molan los vlogs Me estoy enrollando Como una persiana Así que como siempre Muchas gracias Por todas las cosas Que me habéis dado De verdad Lo valoro muchísimo Es lo que más me gusta De los eventos Pero obviamente En este vlog También quería contaros Voy a ir cerrando La caja misteriosa Quería contaros Que he estado viendo Que he estado haciendo allí Y no quiero que sea Un vlog increíblemente largo Así que Hay que cortar por lo sano Muchas gracias chicos Aquí están Muchos de los regalitos Que me enviáis Sobre todo cartas Que es lo que más entra En la caja Y voy a ir dejándolo por ahí Me molaría bastante Que dejara de ser amarillo ¿Sabes? Y tras ver los objetos Mágicos De la caja misteriosa Que está ahí atrás Y pocas veces se ve Vamos a hacer un pequeño Resumen de lo que estuve Haciendo en la Madrid Games Week Vi un montonazo de cosas Os voy a ir poniendo Imágenes de un montón De cosillas Y mientras voy hablando Pues voy a intentar Que algunas de esas imágenes Coincidan con lo que estoy hablando Va a ser algo complicado Pero no os preocupéis El amigo que edita los vídeos Se preocupa de esas cosas Y yo creo que lo hará bien ¿Qué hemos estado haciendo? Tengo por aquí Todos los vídeos abiertos De las cosas que vi por ahí Una de las cosas Que más me llamó la atención Que parece una chorrada Fue una camiseta Una camiseta que seguramente Que muchos de vosotros Querríais tener Una camiseta que ponía Mantén la calma Y mata a tu profesor Sí, suena un poco hardcore Pero No es literalmente Lo que pone lo que importa Es de una serie de anime Que he visto hace muy poco Que se llamaba Clase de asesinato El profesor de esa clase Va a destruir el mundo Y por eso hay que matarle ¿Verdad que sonaba más bonito Cuando pensabas En tu propio profesor? Tío, no seas malvado Ese no es el plan Estuve jugando mil cosas Como os imagináis Porque es un evento De videojuegos bastante grande Y algunas de las que más Me llamaron la atención Fue por ejemplo A ver Que he hecho un poco de memoria Playstation VR La realidad virtual Esta de Playstation Me pareció una pasada Sobre todo Uno de los juegos El que más me gustó Fue uno que era Como que estaba sumergido En medio del océano En una de esas típicas ¿Cómo llamarlo? Jaulas de acero Para ver tiburones Y la jaula Como que se iba rompiendo El tiburón Te iba como acechando Fue acojonante Y con la realidad virtual O sea Vas así como mirando Y de repente aparece el tiburón Por un lado flipante Además de ese había como Un juego también de tiros Que estaba bastante chulo Y alguno más Aunque ahora mismo No me acuerdo Así que Me imagino que el que más Me impactó obviamente Fue el del tiburón Estuve probando también Star Wars Battlefront Que tenían un puesto Bastante chulo Porque había una de esas Típicas naves del imperio En plan gigante Una cosa realmente alucinante Y era justamente Este evento Que fue hace un par de semanitas Antes de que sacaran la beta Luego pude conseguir la beta Y he estado jugándolo estos días Y me parece una verdadera pasada Cuando salga el juego final Del Battlefront Seguramente que lo veremos En el canal No sé cuánto Pero sí que me molaría Hacer alguna batallita Y tal Porque está muy chulo Siendo Jedi O alguna cosa de estas El Star Wars Battlefront Para el que no lo conozca mucho Y tal Va a ser como pues En las pelis Pero no es un juego Con historia y eso Sino que es solo Como de batallas de Star Wars En plan así masivas ¿No? Con todas las máquinas Los robots Disparos láser O sea Es bastante impresionante Hay explosiones por todas partes Y me ha gustado mucho Porque yo era muy fan De lo que es la saga De Battlefront Desde Play 2 Que jugué todos los juegos Que sacaron Que de hecho Creo que fueron solo dos Battlefront 1 y Battlefront 2 Y el 2 era una maravilla Así que si este lo han mejorado Un poquito Y con los gráficos nuevos Que he visto Creo que va a ser La caña Estuve también muchísimo tiempo En el evento Jugando una especie De torneillo De youtubers Aunque realmente Echamos unas cuantas partidas Y ya De Rainbow Six Un juego también Que le tengo bastantes ganas El nuevo Que se llama Sieg Si no me equivoco No se como se pronuncia Es un juego Que va de operaciones especiales Así como de la policía ¿No? Los SWAT Como entran a una casa Y salvan a un rey O desactivan una bomba Equipos enfrentados La verdad que está Bastante chulo Es muy estratégico Y eso Y me lo pasé muy bien En esa zona Además hablando ya De otro juego Que estaba en la zona Esta de Ubisoft Pusieron un salto De fe De Assassin's Creed O sea el típico salto Desde un sitio Super alto Que el protagonista Del juego Se lanza ahí a lo loco Pues lo hicieron Para que la gente Pudiera saltar Y fue una verdadera pasada Había muchísima gente Saltar en ese puesto Y era una de las cosas Yo creo que más llamativas De la Madrid Games Week Porque tenían Un espectáculo montado Bueno también había Un sitio Bueno Vamos poco a poco Había mucha gente saltando Pero lo que más gracia Me hizo Fue a un niño Que vi por ahí El cual estaba Como ahí pensando Si iba a saltar Si no saltar Ahí con miedo Hubo un momento Que parecía que saltaba Que no saltaba Y os voy a dejar Como clip extra Ahí al final del vídeo Chicos El si saltó O al final se arrepintió Espero que empecéis a votar En los comentarios Que hizo aquel niño Pero se le veía Como acojonadillo Tenía una altura considerable Parece que no Desde abajo Pero oye Había que tener narices Para saltar Un puesto que vi también Que me impresionó mucho Fue el de Until Down Que había como una especie De asiento especial Como con cabinas Muy aislado Para que te centraras Un montonazo En la historia del juego Es un juego Que me habéis pedido Mucho que lo juegue Que tiene una historia Es como las típicas películas Estas de miedo De Hollywood Tiene una historia Así con elecciones Y tal Y no sé si lo jugaremos En algún momento Pero la cabina Me dejó realmente flipado Me gustó Como siempre También me di El típico paseo Que esto siempre lo hago En eventos de videojuegos De tiendas De cosas antiguas Retros De consolas antiguas De máquinas O sea Estoy flipando Chicos Últimamente cada vez Que veo una máquina De estas arcade De estas típicas Que yo es que de pequeño Jugaba mucho a ellas De estas de echar una moneda Y jugar Ahí en el momento Con sus botoncillos La pantalla Todo ahí en uno En una máquina Jugaba mucho de pequeño Y siempre que lo veo Me llama mucho la atención Y no descarto Que algún día Me ponga alguna máquina De esas Yo que sé Aquí en la habitación No tengo ni idea Pero quiero comprármelas O sea Me llaman mogollón Supongo que antiguamente No se podía Pero últimamente Están vendiendo máquinas De estas Que tienen como 800 juegos Son de esos juegos Típicos así antiguos Pero no veas Lo que pueden entretener Un Metal Slug De este Que era como de disparos Así en dos dimensiones Avanzando Con los amigos En una maquinita Ahí en un momento En la entrada de tu casa Una pasada chicos Una verdadera pasada También había una zona En la que había Una tirolina gigante Por todo el evento O sea Por mitad del techo De todo el evento Gente saltando en tirolina Por el tema Del Uncharted De bueno El Nathan Drake Collection Que le llaman mucho La colección remasterizada De todos los juegos Que yo lo he estado probando Y también está muy chulo No había jugado A los primeros juegos De Uncharted Y con esto del anuncio Del último Uncharted Las imágenes que he visto Me estaba llamando mucho Y tenía muchas ganas De coger la colección completa Los juegos que más Más ganas tenía De probar del evento Eran Dark Souls 3 Porque soy muy fan De la saga de Dark Souls El Tekken 7 Porque también me he echado Unos vicios muy ricos Al Tekken Yo creo que de los juegos De lucha El que más me ha gustado Nunca por el tema De combos Cómo se juega y tal No por ninguna otra cosa Porque hay un montón De juegos de lucha Que molan Pero no me terminan De enganchar tanto Como el Tekken Y el Tekken 7 lo vi O sea Y me pareció flipante Muy fluido Muy rápido Y tengo ganas De que lo saquen Para alguna consola De momento creo que Solo había salido en Japón Y esto son las cosas Que más estoy recordando En este momento Seguramente que me he saltado Mil cosas del evento Y como no Pues ahora Metemos un poquito de musiquita A tope de guapa Con un remix de imágenes De las cosas Que se me han olvidado Porque yo como siempre En los eventos Grabo absolutamente todo Soy un tipo muy curioso Y me meto por ahí Por todas partes Y grabo un montón de cosas Así que os voy a dejar Con esas imágenes Espero que os haya gustado Este pequeño vlog Bueno que No creo que sea ya tan pequeño Porque como siempre Hablo mucho Pero espero que os haya molado Y no os olvidéis Que como clip extra Al final Al final del todo El niño saltará O no saltará Si os ha molado el vlog Ya sabéis que podéis Dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!